Pon la atención ver a medios decir ayer en entrevista exclusiva con el presidente Molino. Digo, wow, tiene una entrevista exclusiva. Hasta donde yo aprendí en la universidad exclusiva, es exclusiva. Por ejemplo, el día que nosotros pudimos aguantar los navarros conversando con nosotros, esa fue una entrevista exclusiva. Porque él no había hablado en una entrevista hasta ese día a un medio de comunicación, había hablado por ahí, en entrevistas cuando se lo encontraban en actos. Pero después me percato que la entrevista exclusiva se la dio a todos los canales de televisión. Entonces, ¿dónde está la exclusiva? Hay términos que debemos saber utilizar los medios. Una es exclusiva y otra es primicia. Cuando a ti una fuente te da una primicia, es que te da a ti de primero la información. ¿A quién se la dio primero? A X medio. Y de ahí comienza a circular posteriormente la noticia. Así que, para que la gente tenga claro que es exclusiva y que es primicia. Bueno, entre los medios que entrevistaron al presidente, que he dicho sea de paso ayer, decía yo, presidente, acuérdese que las emisoras existen, acuérdese que la radio existe, acuérdese que mucha gente que votó por usted escucha radio. Y también sería bueno que mire que voltee su mirada hacia la radio, que no sea excluyente en ese sentido. Pero vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le dio a Castalia Pascual sobre el tema de favores que le han pedido. Escuchen eso. Estos 100 días, estos 100 días, si yo enumerara la cantidad de favores que me han pedido para que yo viole la ley, se van a sorprender. No lo voy a decir más allá de esto. Pero así no puede ser. Castalia, por más que se quieran romper el pecho, la política en este país no ha cambiado un ápice. Y se usa o se quiere usar el poder para beneficios personales. Eso es una realidad. ¿Qué me toca a mí? Andar atajando pollo, como dicen. Pero no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo aquí un legado que hacer. Dejar. Y créemelo que es... Yo quiero mencionar dos cosas con las que quizás no coincida con el Presidente de la República. El Presidente está acá de decir algo muy delicado. ¿Usted ha estado recibiendo peticiones de favores para que usted viole la ley? ¿Quiénes le han pedido esos favores? ¿Y qué tipo de favores ha sido? Esa es la pregunta inmediata que hay que hacerle al Presidente y que el Presidente debe responder. Presidente, usted ha estado hablando de los abogados de la caquilla. ¿Quiénes son los abogados de la caquilla? Que supuestamente iban a gestionar trámites en el gobierno de Varela para pedirle a los números para tratar de rescatarlo de la situación y que se encontraban en el momento. Esto me recuerda cuando el Presidente hablaba de políticos metidos en el narcotráfico y que tampoco se mencionaban nombres en ese momento. Entonces, si vamos a hablar de temas puntuales, yo quiero saber hoy quiénes son los dos personas que me han estado cuidando el error para que usted, Presidente, viole la ley y usted inmediata, debió haberlo hecho público. Público. Yo no puedo ir a un Presidente o a donde un funcionario público a pedirle que viole la ley y yo quedarme callado. Igualmente con el tema de la taquilla. Yo lo veo prácticamente cada vez que habla los jueves hablar de los abogados de la taquilla. Enumere quiénes fueron esos abogados de la taquilla. Y si todavía hay espacio para un proceso, entonces vamos adelante con los procesos. Ricardo Lombana, buenos días. Adelante, bienvenido. ¿Qué le parece este tema que yo estoy planteando en la mañana de hoy? Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que acompañan en el panel y a toda la audiencia. Se me escucha aquí. Sí, es alto y claro. Bueno, coincido con tu planteamiento de que el Presidente si recibe información de quien sea, de un político, de un empresario, de un particular, y esa información lo que está haciendo es una petición de violar la ley. La obligación del Presidente obviamente es denunciarlo. Pero él dice algo que a mí me llama más la atención en esta declaración, Álvaro. El Presidente afirma que la política en Panamá no ha cambiado un ápice y resulta que quien tiene en sus manos la batuta, el botón, la clave, el liderazgo para cambiar la política en Panamá es él, actuando distinto a como han actuado sus antecesores. Y esta sería una oportunidad para tal vez en vez de decirnos que la política no ha cambiado, dirigirse a todo un país y decirle que cambió a partir de hoy porque no se van ni siquiera a aceptar ese tipo de solicitudes y además se van a denunciar. Y no es el único caso, Álvaro. Yo he estado de manera muy prudente escuchando, viendo, evaluando estos 100 primeros días con la prudencia que creo que uno debe tener al inicio de un gobierno sobre todo un gobierno difícil y yo creo que ya van varias situaciones y varios momentos o varias declaraciones en las que empezamos a esperar un poco más de acción y un poco menos de palabras. El presidente ha tenido varias oportunidades de actuar diferente con respecto a hechos que se le han presentado y por lo menos hasta ahora no lo he visto. Yo he ponderado positivamente y ustedes me han escuchado al presidente en varios momentos de estos 100 primeros días, sobre todo, por ejemplo, en temas relativos a cómo se está comunicando con la población, a ciertas decisiones con respecto a las finanzas públicas que se están tomando, pero te voy a decir una o dos cosas en la misma línea de lo que estás mencionando y que creo que marcarían una diferencia. Por ejemplo, el tema de la rendición de cuentas de los gobiernos locales y de los representantes de corregimiento. El presidente, a sabiendas de que se había incumplido la ley, ojo, a sabiendas de que ya la ley estaba violada, él da un término adicional a las personas o a los funcionarios obligados a rendir cuentas para que rindan cuentas. Ahí, aunque entiendo las razones tal vez políticas, el presidente, me recordó al presidente Varela cuando el presidente Varela toma posesión y dice que se encuentra un montón de actos de corrupción, pero que él decide hablar con las empresas para no someterlos al país a una serie de traspíes de investigaciones. El presidente no puede darle términos a nadie para cumplir la ley. Y aquí un llamado al Procurador General de la Nación o a quien tenga la responsabilidad porque es el Ministerio Público el encargado de cumplir con los términos de las investigaciones. a mí me llamó mucho la atención esa declaración que todavía no sé en qué ha quedado dicho sea de paso porque los términos para cumplir la ley están en la ley, no en la declaración de un presidente de la República y los términos para investigar están también en en el cumplimiento de la misma. Y por último, aunque podría mencionar algunas otras cosas pero solo para mencionar algunos temas, si la política no ha cambiado, el principal responsable de que las cosas no hayan empezado a cambiar o como quien dice los primeros pasos los debe dar el presidente de la República. El presidente de la República que ha hecho y que ha tenido varios aciertos en estos 100 primeros días que hemos reconocido en varias entrevistas que hemos dado. El presidente se le ha pasado denumerando a la población panameña una serie de escándalos y actos que él mismo los denomina delictivos, él mismo los denomina vergonzosos, escandalosos, ha utilizado palabras como saqueo, ha utilizado palabras como irresponsabilidad máxima, o sea, ha quedado claro en sus declaraciones que lo que él ha encontrado es suficiente, pero suficiente como para que se presenten las denuncias y se presenten las evidencias y yo me he quedado y muchos ciudadanos nos hemos quedado esperando no una persecución sino la presentación de las evidencias a las autoridades correspondientes o la instrucción o la petición de auditorías y puedo hablar de muchos casos pero hago un punto en el IFARU para sólo hablar de uno porque él nos ha presentado en 100 días un sinnúmero de situaciones que se prestan para investigación. El presidente dijo en una entrevista en su entrevista del jueves la siguiente frase nadie se hubiera imaginado el escándalo y el desmadre que había en el IFARU y yo no estoy de acuerdo y yo creo que ningún panameño puede estar de acuerdo porque las 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 deficiencias y las irregularidades en el IFARU se vienen denunciando desde la administración anterior y me incluyo y hay otros panameños que la han denunciado desde hace ya más de un año entonces hacerse el sorprendido en cuanto a la fiesta que hicieron con el IFARU y que simplemente se llevaron la plata o se repartieron la plata o incumplieron con la ley en fin algo se está para mí creando una enorme expectativa porque cada vez que el presidente sale a hablarnos nos sale a hablar del gran desastre desastre que implica actividad delictiva por parte de quienes administraron cosas públicas o en el gobierno anterior o en gobiernos anteriores y llega hasta allí y acto seguido desde el punto de vista de las finanzas públicas le dicen al país que no hay plata y le dicen al país que las finanzas públicas están comprometidas yo me empiezo a preocupar de que esa declaración de que aquí la política no ha cambiado ojalá ojalá no sea el preámbulo de otro pacto de impunidad más y otro acuerdo de impunidad más en el cual un gobierno sube y no pasa absolutamente nada con los responsables sobre todo en un momento económico tan delicado en el que se requiere ir tras los dineros tras los millones y tras los miles de millones que se requieren para que este país empiece a funcionar empiece a atender prioridades y empiece a poder generar empleo buenos días señor Lombana me permito en esa misma dirección y revisando ese accionar en esos primeros 100 días también se inicia una mesa de diálogo una mesa de escucha por parte de la presidencia de la república se citan a varios entes organizaciones grupos para participar de la misma sin embargo pues vemos varias posiciones varios varias interrogantes también se derivan de la misma me gustaría conocer su posición al respecto cómo se ha desarrollado la misma y si es parte de los aciertos que usted ha identificado dentro de la gestión del señor Mulino o no estamos hablando de la mesa o de la conversación sobre la caja de seguro social de la mesa de la mesa de diálogo si no mire convocar a una mesa o a unas conversaciones con una fecha límite me parece positivo y es un acierto lo habíamos dicho nosotros en campaña que había que convocar con término finito en un término corto de tiempo a las distintas partes para escucharlas y para tratar de consensuar una propuesta y segundo o acto seguido había que entrar en fase de decisión nosotros desde el punto de vista del movimiento otro camino estamos haciendo lo que consideramos nos corresponde porque no formamos parte de esas mesas nosotros hemos invitado a todos los sectores que están participando de la mesa para nosotros también escuchar las mismas propuestas que está escuchando el presidente de la república en la reunión que hubo en presidencia con los presidentes de partidos políticos donde yo estuve presente el presidente de la república se comprometió a entregar el proyecto para que el proyecto pudiera ser analizado por los distintos partidos políticos así que yo pondero como positivo el hecho de que haya una mesa pondero como positivo el hecho de que se esté escuchando a los distintos sectores lo que no podemos todavía Lisbeca emitir un juicio es sobre el fondo porque el país no conoce la propuesta del gobierno en el momento en que nosotros conozcamos la propuesta del gobierno con mucho gusto y estamos preparados en el movimiento otro camino a través de su equipo técnico de evaluarla contrastarla contra nuestra propuesta y la propuesta que hemos estado escuchando y tener una una posición al respecto y ya nosotros hemos adelantado tanto en campaña como ahora en el gobierno del presidente milenio ciertas posturas preliminares y es que yo creo que el país entero conoce que nosotros consideramos que el gobierno y la administración de la caja de seguro social son los primeros que tienen que demostrarle con hechos concretos a la población que están dispuestos a hacer sacrificios importantes desde el punto de la eficiencia administrativa desde el punto de la eficiencia operativa desde el punto de buscar fuentes alternas de financiamiento y de fondear y de obtener recursos para pagar las jubilaciones y poder cubrir los déficits del programa solidario que debe mantenerse solidario y debe mantenerse sostenible de que aquí hay toda una serie de recortes que se pueden hacer a lo interno de la caja de seguro social que aquí hay que revisar la ley de la caja de seguro social para mejorar las utilidades y flexibilizar las inversiones que la propia caja puede hacer con sus activos y con su patrimonio para obtener mejores ingresos y aquí hay que cobrar las cuentas morosas que aquí hay que tomar toda una serie de medidas y ni siquiera hablemos de los servicios y las prestaciones de salud donde tiene que atenderse de manera urgente el abastecimiento de medicamentos y de manera urgente la mora quirúrgica y de manera urgente la atención médica entonces espero y este es el mensaje que le dimos al presidente de la república y se lo dimos con mucho respeto que esperábamos que no nos desayunaran ni nos sorprendieran con un paquete de medidas paramétricas y segundo que tampoco sorprendieran a la población ni desayunaran a la población con una serie de medidas que le pidan sacrificios a un pueblo que por 30 40 años ha sido sacrificado con una caja de seguro social que ha sido saqueada como el propio presidente lo ha reconocido sin que haya un solo responsable ni se haya hecho un solo esfuerzo por recuperar esos miles de millones de dólares voy con las apreciaciones y comentarios de la licenciada Matilde Gómez que nos acompaña también en esta entrevista buenos días Lisbeca Álvaro el Ricardo Lombana que veo y a todos los que siguen el programa como todos los martes un saludo yo diría que estas entrevistas que ha dado el señor presidente el día de ayer siguen siendo ilustrativas del talante con el que él va a gobernar y está gobernando yo creo que que ha quedado claro cuáles son sus prioridades él ha establecido particularmente poniendo como su punto focal de su gestión sacar adelante la caja del seguro social mi preocupación al respecto nada más es que como él reiteradamente se ha definido como un gobierno de corte empresarial es un gobierno empresarial lo cual realmente a mí me preocupa muchísimo porque el sector empresarial si bien es el motor de la economía del país todo eso estamos de acuerdo pero uno no gobierna o sea cuando se gana el gobierno no se gana para inclinarse hacia ninguno de los sectores sino para tratar de hacer un equilibrio entre las distintas visiones de los sectores del país pero creo que él en estas entrevistas ha tratado pues de de reiterarnos cuáles son sus prioridades cuáles son las prioridades que él ve para el país estoy de acuerdo su visión del tema de la seguridad no es equivocado no la seguridad social esa la tenemos que esperar como pues como todos sabemos el gobierno todavía no ha presentado su propuesta algunos piensan que el gobierno ya la tiene y que todo esto es para buscar legitimidad la legitimidad que no es la política porque no la tiene tiene una fuerza política que es un endoso y que dependerá de lo que él lleve a la asamblea cómo entonces él se va a lograr o no avanzar en el tema del seguro social que sin duda en lo que sí estoy de acuerdo cómo lo definió es la columna vertebral del sistema financiero del país eso es así el tema de la seguridad pública creo que el presidente maneja suficiente información y hasta ahora pareciera serio responsable las decisiones que se están tomando en materia de migratoria y la comprensión que se tiene del avance del crimen organizado de su velocidad en marcha de la morfología esa de la composición de los clanes que nos tienen a nosotros cercados por los dos extremos y por los ambos mares creo que ahí hay una comprensión y eso es evidente producto de que en efecto quien está en el ministerio de gobierno en el ministerio de seguridad perdón el comisionado Ábrego es una persona que conoce bien del tema así que en ese sentido uno puede pensar que el presidente está suficientemente informado de la realidad para tomar decisiones en cuanto a que si el presidente debería inmediatamente denunciar quienes son miren yo discrepo ahí con ustedes porque hay que haber estado en puestos de tal envergadura para comprender que a veces uno puede evitar un daño mayor simplemente con no atender a la persona pero uno sabe lo que le vienen a pedir porque tú averiguas cuando te hacen cuando haces la agenda así que me pidió cita Álvaro Alvarado tú mandas averiguar y que tengo yo con Álvaro Alvarado no mire él tiene un caso aquí tiene un contrato acá le tienen tal entonces uno dice no lo voy a atender que lo atienda y eso no viene más que a pedir favores puede ser que el presidente esté hablando de lo que él sabe que le vienen a pedir y no lo que necesariamente le han pedido porque el carácter de él el talante ese que él nos ha demostrado y que es de rofeo puro y duro desde siempre desde antes antes que fuera ministro los que lo hemos tratado en la vida pública o en el entorno de APD yo fui vicepresidenta de la APD también así que también lo conozco del entorno de su forma de conducirse ese es su carácter así que puede ser que él no es que necesariamente ha tenido enfrente una persona que le ha pedido violar la ley él está resumiendo y además dijo no voy a decir más hasta aquí porque claro uno cuando está en esos puestos no andas creando olas de alboroto innecesariamente si tú los puedes evitar los evitas y tú no estás y harían lo mismo ustedes si estuvieran en esos puestos porque uno no puede estar desviando la atención generando bombas incendiarias de cosas que no se consumaron porque el que es abogado sabe que tú vas a denunciar la intención la intención no en todo delito cuenta entonces eso también hay que tenerlo claro así que yo diría estos 100 días tienen luces tienen sombras tienen positivos tienen negativos hay cosas que uno puede puede aplaudir hay cosas que uno que mandan muchos mensajes de incertidumbre o confusos creo que con el tema del IFARU se equivocaron definitivamente al salir a decir que estaba quebrado o sea el papel del gobierno es responder no importa que ellos no fueron los que se fumigaron la plata el deber que tienen es de corregir estructuralmente para que donde estuvieron las fugas no se repitan ese es el verdadero deber que tiene quien ahora gobierna que todos esos escándalos que está encontrando en todas las instituciones de lo cual no tengo duda y algunas cosas que venían de mucho más tiempo como el el tráfico de influencias que no se da solamente en el Meduca que pues lamento que ahora se quiera decir que eso es persecución política de verdad me parece injusto cuando y se ha dicho muy claro que la denuncia no empezó ahora la denuncia se presentó en el 2023 yo creo que allí y en el seguro social que también uno escucha a la gente en la calle que le cobraron para conseguirle una cita todas esas cosas hay que acabarlas pero eso no se puede acabar si no se hacen los cambios estructurales que se necesitan entonces conclusión de nada sirve tanto aspaviento y tanta queja si no se hacen los correctivos estructurales que significan cambios de ley modificación en organigramas cerrar planes o programas que son ineficientes crear actividades que puedan ser supervisadas crear fiscalización porque sin sin controles hasta el más honesto peca así que esa discrecionalidad esos espacios de discrecionalidad son los que hay que cerrar y que de verdad haya fiscalización en las instituciones para empezar a ver la gran diferencia creo que él definitivamente le está mandando un mensaje a todos sus amigos y a los que no son sus amigos en el sentido de que él dice que no ha tenido ningún tipo de injerencia ni en la corte suprema ni en el ministerio público bueno eso ahorita no es una prueba para él él tiene que recordar que su prueba viene ahora que entre el procurador que fue su abogado ahí es donde ellos van a demostrar realmente que él no está dispuesto a tener ningún tipo de injerencia indebida y que el procurador Luis Gómez está dispuesto si es que es ratificado entiendo que no ha pasado la ratificación ¿verdad? que eso se suspendió pero que inmediatamente que él esté en el cargo que el propio procurador se se demuestre porque esto no es nada más lo que él piense y sepa que está haciendo sino que a todos nos quede la certeza de que ha tenido la capacidad que creo que la tiene de separar el abogado del funcionario y hacer esa separación para darle la tranquilidad a los ciudadanos de que el presidente no va a tener injerencias indebidas en el ministerio público ni en las investigaciones ni tampoco que va a haber un carnaval de rebajas de pena con toda esta gente que ahora se está entregando y que ahora resulta que ahora están apareciendo y que en realidad esto no signifique abrir unos amplios espacios de impunidad Sí, avanzo justamente y quiero aprovechar su presencia aquí señor Lombana justamente para abordar un pronunciamiento reciente por parte de la Corte Suprema de Justicia que va en torno a la suspensión provisional de una resolución de la autoridad de los servicios públicos esta demanda la presentó usted y me gustaría conocer pues sus puntos de vista con respecto a este pronunciamiento reciente de la Corte Sí bueno en primer lugar satisfecho con la decisión de la Corte Suprema de Justicia yo creo que es una demostración más y a lo largo de mi carrera política y a lo largo de la de la existencia del movimiento Otro Camino creo que hemos demostrado que no sólo estamos para las palabras y no sólo estamos para las críticas sino que también estamos para las acciones ciudadanas y estamos para las acciones cívicas y cuando se han necesitado incluso las acciones de protesta pacífica en las calles en esta ocasión se demuestra con esta acción que no sólo son palabras sino que son hechos nosotros durante la campaña varios meses antes de las elecciones presentamos una acción para suspender un aumento ilegal de la empresa Electra Noreste la empresa Emsa un aumento que ilegalmente le aumentaba y valga la redundancia la tarifa eléctrica a medio millón de panameños especialmente panameños de Darien de Panamá Este de Colón de Cunayala y de otras áreas y lo hacía de manera ilegal ilegal por distintas razones nosotros acudimos a la corte acudimos a la CEP y ahí está la decisión de la corte aquí lo importante es que se suspende el aumento de tarifa porque es ilegal porque se violó la ley al hacer el aumento por incumplir con las normas de consulta y por incumplir con otras normas que la resolución bien lo explica y la misma resolución de la corte reconoce que se tiene que suspender el aumento porque el aumento está afectando a panameños de manera ilegal entonces espero que esta suspensión que hoy es provisional y que hoy beneficia a medio millón de panameños se convierta luego en una acción definitiva por parte de la corte suprema de justicia eso en primer lugar y en segundo lugar quiero volver a relacionar Liz Beika compañeros del panel y también a la audiencia esto con lo que estábamos hablando anteriormente yo he escuchado al presidente de la república desde antes de tomar posesión y después de tomar posesión dando declaraciones de rofeo este contra las empresas tanto comercializadoras como las empresas u otras empresas como fueron parte del esquema de energía eléctrica en panamá pero no lo he visto pasar de allí de declaraciones de rofeo en campaña nosotros planteamos al país primero que la empresa que no cumplía era una empresa que se inmediatamente se le revisaba el contrato y legalmente además se buscaba la manera de terminar los contratos aquí tenemos un ejemplo claro y contundente de una empresa que en esta ocasión fue demandada y en esta ocasión se le dio la razón al demandante que en este caso tuvo nosotros cuántas otras y cuántos otros incumplimientos no existen Lisbeca de esta y de otras empresas que siguen operando hoy que siguen prestando un servicio deficiente hoy y que siguen los panameños siendo sometidos contra la pared prácticamente congueados pagando una tarifa eléctrica exorbitante por un servicio que no reciben y si lo reciben lo reciben mal una recomendación para el presidente de la república aquí hay una evidencia clara de que hay violaciones de la ley en estas empresas y que pase de las palabras a la acción que revise todos estos contratos de manera inmediata así como está nombrando comisiones que nombre una comisión como un término rápido de funcionamiento para que rinda resultados empresa que no cumple empresa que se vaya y que se abra el mercado eléctrico y se acelere la diversificación de la matriz energética y se acelere la transición energética para que aquí tanto las energías eólicas como las energías solares sean energías que tengan más rápida entrada sin tanta burocracia como ha previsto la SEP y podamos empezar a generar un impacto real en el costo de la energía y una fiscalización real desde la SEP hasta hoy la SEP ha sido prácticamente un actor que ha estado del lado contrario de los usuarios con esta decisión la corte le está diciendo a la SEP ustedes tienen que defender al usuario en este caso medio millón de panameños me alegro que haya sido la decisión de la corte y vamos a seguir empujando para que llegue hasta el final y vamos a seguir presentando las denuncias y ojalá la corte suprema de justicia siga parándose del lado de la ley del lado de la población y estas empresas dejen de estar sangrando al pueblo y que veamos a un órgano ejecutivo y a un presidente de la república no solo roncón en sus palabras sino también roncón en sus hechos y que sean acompañadas las palabras con los hechos breve reflexión por parte del licenciado Roy Loba está por acá acompañándonos también Ricardo buenos días Ana Matilde buenos días todos los que nos en el panel bueno Lizbeca me pide una breve reflexión que difícil y pedirle una breve reflexión ya es inconstitucional así que pero a ver planteo lo siguiente nuestro presidente comunica y provoca comunica y provoca porque en esa comunicación si si analizamos la versión de que hay gente llamándolo me empiezo a preguntar yo no yo no tengo comunicación con el presidente de la república hay una élite hay un grupo específico en el país que si tiene esa comunicación y en esa provocación entonces pudiésemos reflexionar hay un una élite histórica que ha galvanizado privilegios en el país y va a seguir llamando a este y a cualquier otro presidente entonces desde la óptica evidentemente eminentemente política me parece que si es necesario reflexionar sobre la provocación del presidente en el hecho de que lo llaman para violar la ley ¿quiénes son estos que lo llaman? es la estructura política del país es la estructura económica del país ¿quiénes son los que los llaman? porque necesitamos entonces empezar a conversar sobre sobre esto esta forma y este atalante de hacer política porque ya estamos cansados del presidencialismo del caudillismo estamos en la república y cuando un líder político me dice que quiere estructurar una visión y un legado bueno semánticamente está bien pero ¿cómo lo vas a hacer en la república? es con el concierto de todas las fuerzas políticas del país con la sociedad civil con todas las personas involucradas pero no mi legado entendiendo caudillismo o entendiendo autoritarismo ¿qué entendemos por eso? sobre todo César sobre todo cuando la palabra perdió sustancia con Nito Cortizo que lo importante era cómo salía y nos quería dejar un legado claro y cuando usted dijo que imagínese mire esto usted dijo que el presidente de la república ha dicho que él es pro empresario y entonces alguien de los movimientos sociales me dijo pero tranquilo César si Cortizo dijo que era el primer obrero entonces que lo digan ya no tiene ningún significado ¿no? así que pero en este análisis si me preocupa que tenemos que debatir esta forma de romper las estructuras de privilegios uno dos lo que Ricardo nos ha comentado sobre el tema del fallo de la corte miren que si analizamos los ámbitos del estado desde el ámbito económico la decisión del estado fue privatizar el sector eléctrico manteniendo algunas acciones ahí pero dejando la gobernanza de estas empresas al capital privado en lo político entonces ¿qué ha ocurrido? surgió un leviatán Ricardo estas empresas son un pequeño leviatán que tienen relaciones de poder y que someten al regulador ya entonces allí hay una necesidad de reflexionar desde el orden político para romper esa relación de poder que ha ido galvanizando este pequeño leviatán y por supuesto desde el ámbito judicial bien lo que tú dices la llegada de una decisión provisional que esperemos que sea una decisión definitiva pero el leviatán se mantiene y la labor desde el ámbito político es romperlo de esas relaciones de poder hay trabajo por hacer por supuesto desde lo político y ahí entonces están los partidos políticos la sociedad civil y el diálogo con las estructuras de poder bueno tarea pendiente si el presidente comunica pero provoca y en la provocación tenemos que reflexionar y reaccionar qué está pasando con la histórica estructura de élite privilegiada en el país señor Lombana justo para ya ir cerrando la entrevista quiero aprovechar y es que ayer salió una información en torno a rendición de cuentas y es que hay directivos del movimiento otro camino le solicitan a usted rendición de cuentas y mayor accionar algo por allí cuéntenos un poco de su apreciación al respecto sí bueno como como en todo colectivo siempre hay este tipo de solicitudes hemos recibido de parte de un grupo ciertas inconformidades solicitudes y demás y créame que están siendo todas atendidas toda toda la información tanto de rendición de cuentas recordemos que este es un partido nuevo estamos recibiendo por primera vez en desde nuestra existencia hace dos meses recibimos por primera vez el primer desembolso de fondos públicos y así mismo trimestralmente como la ley lo mandata publicaremos bueno la ley no nos manda publicarnos en nuestra página pero nosotros publicaremos en nuestra página toda la rendición de cuentas en cuanto a la utilización del subsidio que será absolutamente transparente y absolutamente para lo cual mandata la ley estamos haciendo ¿a cuánto asciende Ricardo? a partir o sea yo evidentemente entiendo que es el resultado de los votos ¿verdad? obtenidos es correcto ¿cuánto es lo que corresponde al partido? es como una fórmula el total son como 10.5 millones de dólares en y se divide en dos partes la mitad de esos 10.5 millones se distribuyen trimestralmente a lo largo de cuatro años y tanto hasta la campaña ¿no? y luego la otra mitad que son 5 millones y tantito se distribuye durante la campaña nada más entonces para contestarle su pregunta como 5.3 millones 5.2 millones se reciben en desembolsos trimestrales desde hace dos meses hasta el que empiece la campaña todo regulado el uso está todo regulado está totalmente regulado el tribunal electoral te pide que le tome fotos hasta las sillas que compras y demás y nosotros estamos siendo muy celosos de que todo se cumpla es más incluso los auditores que nosotros contratamos para tener una unidad fiscalizadora hemos contratado y la ley no nos obliga a que sea así pero hemos contratado personas que no están vinculadas al movimiento hemos procurado la independencia de quienes ocupan los cargos de contabilidad de auditoría y demás así que es normal que haya solicitudes y peticiones hay mucha especulación también así como se especuló Ana Matilde en la en la campaña anterior que se habían entregado millones de dólares a los candidatos de libre postulación después de las elecciones cosa que jamás fue cierta se especula hoy que solo por el hecho de haber obtenido estos votos al día siguiente a las elecciones ya el partido y el movimiento tenía desembolso para cumplir con los requisitos del desembolso es que es casi como pasar por una maestría y un doctorado y recién hace dos meses nosotros recibimos el primer desembolso que tampoco es un desembolso millonario tal como lo digo es un desembolso trimestral que obedece a un presupuesto presentado previamente entonces pero si comprende hay una duda que tengo si comprende la posibilidad de la reorganización la movilización la contratación todo eso está comprendido en el subsidio ustedes van a poder funcionar o sea lo que entiendo que la demanda que hay de la gente también yo estuve leyendo la noticia de la que habla Lisbeth también es un poquito que el abandono de tu parte como que no había atención a lo que ellos planteaban o a las dirigencias a las cabezas en las distintas provincias algo de eso yo leí señor Lombardo bueno de eso no hay honestamente no hay nada porque yo he pasado de los cuatro meses prácticamente que han habido yo he pasado dos meses recorriendo el país escuchando a líderes nacionales escuchando a juntas directivas provinciales escuchando al comité político y escuchando a la directiva consideraba que lo correcto antes de empezar a tomar decisiones era escuchar a una organización y obviamente ahora tenemos que ir a un directorio nacional que es el ente que por estatuto discute y decide cuáles son los próximos pasos entonces el directorio nacional pronto va a tener una fecha el directorio nacional también servirá como un espacio para presentar cualquier tipo de informe cualquier tipo de rendición de cuentas cualquier tipo de reporte que nosotros querramos debamos presentar y también cualquier información que se nos solicite así que si alguna persona se siente abandonada o no atendida digo siempre puede haber un caso Ana Matilde de esas situaciones pero yo estoy absolutamente seguro de que la mayoría de la organización o por lo menos la mayoría de las instancias han sido visitadas y escuchadas para poder tomar decisiones en función de lo que la ciudadanía está solicitando o por lo menos la ciudadanía inscrita en el movimiento de otro camino y ahora vamos hacia los próximos pasos renovación nuevas elecciones de junta directiva nuevas elecciones de juntas provinciales nuevas elecciones del comité político o sea una reorganización y la continuación de la organización del movimiento porque las elecciones nos agarraron como quien dice en el primer inning o sea nosotros nos constituimos en partido e inmediatamente vinieron las elecciones lo cual obviamente dificultó la organización del resto del partido así que seguimos aprendiendo en este caminar y seguimos escuchando al movimiento otro camino y también a la gente que está fuera del movimiento para poder seguir mejorando y tomando las mejores decisiones porque tiene gracias Ricardo Rompana por acompañarnos a todos